La jornada 32 de la Premier League sigue su marcha y sin duda, como cada semana, siempre nos trae resultados bastante sorpresivos. Esta vez el Cardiff puso en problemas al Chelsea en un juego bastante disputado, parejo y muy emocionante pero al final los Blues sacaron una victoria agónica, esta victoria los acerca a puestos de Champions League pero tienen cosas que mejorar ya que son muy inestables, por ello tenemos tres puntos clave para analizar. Chelsea se metió en muchos problemas dadas las imprecisiones que sufre, previo a este duelo, que tenía que ser de trámite, ligaba un empate y una derrota, mismos encuentros que en el papel debía ganar respetando su rol de favorito pero hay puntos que tienen que mejorar, porque juegan bien, generan oportunidades pero no concretan sus acciones. De haber ganado al menos un partido más, estarían instalados ya de lleno en puestos de Champions League, hecho que hoy en día no es así, por lo que veamos los tres puntos clave que tienen que mejorar para una plantilla que sin duda, es de las mejores en Inglaterra. 3. Guión inestabilidad defensiva El Chelsea tiene jugadores impresionantes en defensa que pocas veces van a fallar pero hoy en día es uno de los puntos débiles de este equipo dado que sufren de algunas imprecisiones que les han costado caro, prueba, de ello son los malos resultados, y que casi siempre se habla de quepa al final del encuentro, por lo que si permiten tantas llegadas, es lógico que el portero sea la figura y que los resultados no se den. 2. Guión falta de contundencia en ataque La realidad es que al menos dentro de la Premier League, sus delanteros han estado en una racha bastante mala. Dependen mucho del talento individual de Eden Asar, y Wayne no ha sido el bombazo que se esperaba, Giroud tiene destellos pero no termina de concretar, y en general los miembros de ataque no andan finos. 1. Guión el factor Maurizio Sarri Esta novela uno creía que ya estaba en el olvido pero parece ser que no. La influencia de Sarri parece que sigue siendo un detalle que incomoda a ciertos jugadores, pues se nota de inmediato en las imágenes de televisión que no lleva una buena relación con todos, además de que los aficionados siguen estando un poco inconformes con su estadía en el Chelsea, por lo que habrá que solucionar eso pronto o las cosas se pueden caer aún más. 2. Guión